Es amor, la llave. Chile, chile, chile. ¿Habéis visto el chile? Chile. A ver si están aquí en esta cosa de acá, cariño. El chile en realidad es el chipotle, creo yo. Sí, cariño. Y aquí lo tienes. ¿El chipote? El chipotle. Ah. Chipotle. ¿Chipotle? Porque es mexicano, entonces ellos tienen siempre estas cosas. ¿Qué maravilla? ¿Se puede ser entero? El chipotle, sí, se pone entero. ¿Esto pica? Pica mucho. Chicos, chipote. Venga, por favor, chipotle. Chipotle, te lo he dado yo, te lo he dado yo, amor. ¿Me podéis explicar, por favor, Boris y Yolanda, qué tipo de ritmo es este que lleváis? Un lento, un ritmo lento, un ritmo tarado, un ritmo tarado. Mirad. Sí, mi amor. Ti, 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 ti. ¡Hey, hey, hey, hey! Vamos. Pero es troma aeróbico. Taca, 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 taca. Taca, taca, taca. Es el ritmo que quiero. Por favor. Yolanda, vamos. Kit, 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 kit. Taca, 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 taca. Taca, taca, taca. Taca, taca, taca. ¿Qué es lo que se hace? No, no, no. Mira, voy a ir. Mira, por lo menos, mira. No, no, voy a hacer una cosa. Tanto Boris como... Oye, que no estoy de bromas, no. Es que no sé si os habéis dado cuenta, Boris y Yolanda, que sois uno menos en el equipo. Y si no corréis, no llegáis. Sí, chef. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí. ¿Pero qué te pasa? Yo quiero un ataque, Samantha. ¿Ataque de qué? Vamos, rápido, vamos, eso, vamos. Ay, ay, vamos. Ahora, siguiente. Siguiente paso, ¿qué piensas? Dime. ¿Qué va después, qué va después? Vamos, vamos, bien. Sí, no, ahora, vamos. Vamos, vamos. Vamos, siguiente, vamos. Y tú, sigue. Acción, reacción, como decía Luis de Funes. Guau, qué grande. Como era... Acción, reacción, vamos. Acción, reacción. Me encanta, me encanta. Vamos, Yolanda. Me encanta, me encanta el momento eróbico. ¿Vale? ¿Vale? Vamos, vamos, vamos. Es que yo soy muy torpe. Pero la excusa de yo soy muy torpe no se te va a quitar nunca si lo sigues pensando. Ay, qué divino. Eso es de mi mamá. Ok, ¿dónde los llevo? Ponlos aquí. Vale, aquí directamente. Ahí directamente. Yolanda, te lo voy a decir muy claro, como me voy a ir ahora mismo, os voy a dejar como en un rato. Vea, que sigues sin ritmo. Vale. Me va a enfadar. Ay, Samantha, no te vayas, por favor. Es divino tu ritmo. Me encanta que sigas acá. Equipo azul, aquí vamos. La masa ya está en la nevera. Vale, así nos gusta. Os dejo. Vamos, ritmo, ritmo, ritmo. Sigue cortando. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uy, no me ha que se ha ido, tío. ¿Cómo se ha ido? No, pero ahí no. A mí me da mucho ánimo, Yolanda. Eso está, ¿eh, nena? Venga, puse demasiado el bacalao. Ya está. Amores, ¿cómo van las patatas? Bien. Equipo azul, equipo rojo, minuto 65 de cocinado. Así que ya puedes meter caña en las dos cocinas. ¿Oído? Oído, chef. Oye, si te mola alguien de aquí, tendrías que darnos más tiempo. Pero. Oye, hay que poner la moneda de cambio un poco. Fenomenal. Gracias, chicos, gracias. Me siento muy apoyada por mi equipo. Chicos, ¿cuánto? ¿Tres minutos en el almíbar? Tres, cuatro. Vas, lo dejo ahí. ¿Alguien necesita ayuda? Sí, porfa. Es que hay que hacer churritos, pero no sé lo que quema esto. Hay que hacer como tiras así. Lo quema un montón, Félix, y aparte es que... Ah, ya no te preocupes. Tamara, ¿sí? ¿Tú puedes venir aquí mientras que hacen los churros? Vale, sí. El melocotón está, ¿eh? ¿Saca el melocotón? Sí, sí, sí. Estos hay que enharinarlos o algo, ¿no? No, no, para freír. No, no, nada. No, nada. Y después hay que meterlos en azúcar. Sí, 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 como en Sevilla. Igual, como en nuestra tierra. Algo gustaría ser de Sevilla. ¿También es acida dedicada a la Virgen? Te hacemos hija adoptiva. ¿Cuánto te faltan de tomates rojos? ¿Eh? Oye, estoy descentrada. Es que estoy descentrada. ¿Estás descentrada? Menos mal que tienes el delantal dorado este.